Mi nombre es Luis, tengo 21 años, vivo en la comuna de Peñarolén. Igual es un sector conflictivo, pero igual puede uno hacer una vida normal. ¿Cómo uno puede hacer una vida normal a pesar de que el entorno es difícil? Pensando en uno personalmente, a veces decir que no y tratar de evitar a veces tocarse con ciertas personas, teniendo fuerzas voluntarias. Difícil igual, con altas barreras, yo creo. Igual empecé de mala forma a vivir la vida cuando menor. Y después a medida que uno va creciendo ya, como que va pensando mejor las cosas, ya como que le toma más importancia el sentido de tener libertad. Estar con la familia igual, dar fruto en la vida. El apoyo de otras personas a veces igual es fundamental en la vida de uno. Ante igual como que el apoyo de mi familia era escaso. Aquí sobre todo encontré el apoyo así como que encontré el apoyo para darle dirección a la vida igual. ¿Te cuesta aceptar el apoyo en un comienzo? ¿O viniste al tiro con una buena actitud? No, nunca de primera empecé flojo, pero después a medida como que me fueron incentivándome igual. Como que igual fue un proceso duro igual, porque tuve que dejar de lado la calle igual. Y igual fue difícil. No es que igual, aquí igual me tuvieron N paciencia o caleta así. El incentivo fue harto así, no fue cuestión de un mes, dos meses. Fue casi todo un año igual que me estuvieron así dándome ideas así como, como podría cambiar mi vida, como podría cambiar mi forma de vivir. Es que igual sentí que había gente que yo le interesaba o que le importaba igual. Como que igual tuvieron un compromiso conmigo. Diciendo que ellos no tenían por qué tener un compromiso tan fuerte con uno. Si ellos a mi no me conocían y yo a ellos tampoco. Igual agradecerle todo el aporte incondicional que tuve igual. Igual fue un proceso largo, pero igual se le agradece caleta. Porque igual así estar nombrando uno por uno así, igual. Pero en general ellos son un grupo fuerte así y que tienen harto brillo yo diría así. Las gracias por haberme hecho cambiar igual, por haberme hecho abrir los ojos. por hacer que yo me diera cuenta que yo podía hacer mucho más de lo que yo estaba haciendo en la calle. Gracias. 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 Gracias.